¡Hola gente! ¡Bienvenidos a SecuSports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, arranquemos directamente con la Liga Pro. Porque se nos viene la fecha número 3 de la segunda etapa. Una fecha que arrancó el día de hoy, todo porque el fin de semana tendremos elecciones. Así que por eso mismo arrancó hoy con el siguiente partido. Mushuk Runa vs Guayaquil City, 3 para el Ponchito, 0 para el City. Posteriormente se está jugando el Orense vs Gualaseo, que en el momento en que estoy grabando este video, lo está ganando Orense 1 a 0. Mañana tendremos Libertad vs Delfín, 14 horas. Universidad Católica vs Aucas, 16 horas 30. Y Técnico Universitario vs Emelec, 19 horas. El día viernes, Cumbaya vs Deportivo Cuenca, 15 horas. Liga de Quito vs El Nacional, 17 horas 30. Y Barcelona vs Independiente del Valle, 20 horas. Vaya partiditos que tendremos en esta fecha número 3. Liga de Quito vs Barcelona vs Independiente. Imposible de perdértelo. Así que esto es lo que está sucediendo en una nueva jornada del fútbol ecuatoriano. Todas las novedades te las vamos a comentar acá en Equasports. El Inter de Miami goleó al Philadelphia y es el finalista de la Leagues Cup. Con Dixon Arroyo titular y Leonardo Campana desde el minuto 60. El Inter de Miami goleó 4 a 1 al Philadelphia Union y jugará la gran final de la Leagues Cup. Los ecuatorianos pueden ser campeones con Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Una completa locura. Arrollador el Inter de Miami. Dixon Arroyo nuevamente en un gran papel. Leo Campana también ingresó de gran forma. Tuvo una ocasión de gol que luego terminó en una media asistencia para Leo Messi. Que falle un gol que no te lo puedo creer. Pero bueno, nuestros tricolores tuvieron minutos, fueron importantes. Y el Inter de Miami a la gran final de la Leagues Cup. Esperemos que puedan alzar el título. Y vaya con quienes alzarían el título, ¿no? Con un tal Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Poco y nada. Vaya locura, vaya sueño que están viviendo tanto Arroyo como Leo Campana. La foto del día, la foto del día. Dixon Arroyo y Jordi Alba. Dixon Arroyo que es titular y una de las figuras del equipo. Celebrando el pase a la gran final contra este jugador, ¿no? Uno de los mejores laterales que hemos visto en esta década. La figura leyenda del Barça y celebrando muy contento, abrazando a Dixon Arroyo. La foto del día. ¿Piero hincapié a la Premier League? El día de hoy el periodista Ben Jacobs publicó lo siguiente en su cuento oficial de Twitter. Ojo con Piero hincapié. A pesar de firmar un nuevo contrato en Leverkusen hasta el 2027, está abierto a un movimiento de la Premier League. Aún no hay ofertas, pero entiendo que ha sido discutido con al menos dos clubes de la Premier League. Fue lo publicado por Ben Jacobs. Que bueno, sabemos que Piero hincapié lamentablemente se nos lesionó. Una lesión un poco de gravedad. Y que por eso bajó su mercado. Yo creo que si Piero hincapié estaba al 100%, habían bastantes equipos que lo querían, que estaban interesados. Pero se lesiona y merma estas negociaciones. Sin embargo, Ben Jacobs publica que hay dos interesados desde la Premier League. Que todavía no hay ofertas formales, pero que ya están en conversaciones. ¿Cuáles serán estos dos equipos? ¿En dónde veremos a Piero Martín hincapié? ¿Se moverá del Bayer Leverkusen? ¿Se quedará en el equipo alemán? No se sabe qué es lo que sucederá. El ecuatoriano está concentrado actualmente en su recuperación. Que avanza favorablemente. Y que aspira a llegar a la primera fecha de eliminatorias de la selección ecuatoriana de fútbol. Es complicado, pero no es imposible. Esto es lo que está sucediendo con Piero hincapié. Que podría ir a la Premier League. ¿Cuál será el dorsal de Moisés Caicedo en el Chelsea? Pues, ¿cuál más? El número 25. El mítico número 25 del Chelsea. Moisés Caicedo ha estado en boca de todos en el fútbol mundial. Debido a que el jugador ecuatoriano es nuevo jugador de Chelsea. A cambio de 115 millones de libras esterlinas. Lo que lo convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League. La mejor liga del mundo. Se ha revelado cuál será el dorsal que utilizará el volante tricolor de 21 años. Y será el 25. Lo curioso es que el 25 en el Chelsea tiene historia. Y se había dejado de usar por respeto y consideración cuando el italiano Gianfranco Sola se retiró. Sola es un apellido histórico en el Chelsea. Ganando dos FA Cup. Una Community Shield. Un Carly Cup. Una Supercopa de Europa. Y una Recopa de Europa. Pero también nos comentó Moisés Caicedo. Que habló con el propio futbolista Gianfranco Sola. Y que él mismo le dio la autorización para que pueda usarlo. Y que le desea todo lo mejor al ecuatoriano. Imagínate. Luego de 20 años. Un futbolista del Chelsea volverá a lucir la número 25. ¡Qué barbaridad! Solo podía ser Moisés Caicedo. Pero aparte de que se nos revela su dorsal. También hoy tuvo su primer entrenamiento. Como jugador del equipo londinense. Y espera que este domingo pueda estar al menos en la banca de suplentes. Cuando enfrenten al West Ham en Premier League. Podría ser el debut de Moisés Caicedo este día domingo. Ya se está entrenando. Ya se está poniendo a punto a lo que llegó. ¿No? Para ser figura. Para buscar minutos. Para buscar la titularidad. Y para buscar protagonismo con la camiseta de Chelsea. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino. Moisés Caicedo ya entrena. Y usará el histórico dorsal 25 en el Chelsea. Chito Vera también manda su mensaje para Moisés Caicedo. La llegada de Moisés Caicedo al Chelsea. Hizo sentir orgullosos a todos los ecuatorianos. Y también a Marlon el Chito Vera. Esto fue lo que dijo el ecuatoriano en entrevista con Diario Oledecuador. Moisés Caicedo. Cuando hicieron la foto. Cuando él está hace tiempo con su mamá. Y ahora está en el Chelsea. A mí esas cosas me inspiran. Yo no lo conozco. Nunca lo he conocido. Pero he visto su carrera. He visto cómo ha ido de menos a más. Y son cosas que a mí me inspiran a ser mejor. Son cosas que me dicen. Que te da a ver que si se puede. Con trabajo. Con sacrificio. Las cosas te llegan. Y si eres el indicado. Te van a llegar. Bueno, él dice que este tipo de cosas lo inspiran. Que Moisés Caicedo lo inspira. Porque realmente es un gran caso. Un caso de superación. Un caso que nos llena de orgullo. Que nos dio tanta alegría a todos los ecuatorianos. Y uno de ellos también fue Chito Vera. Por cierto, Chito Vera va a pelear. Chito Vera va a tener acción en la UFC. Y también todo te lo vamos a comentar acá en EcoSports. Suscríbete y activa la campanita. Porque vuelve a la acción. Marlon el Chito Vera. Y vamos a estar muy pendientes del trabajo del ecuatoriano. Que por el momento felicita a Moisés Caicedo. Y lo toma como inspiración. Poco más que comentar y añadir. Espero que les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. Hasta luego.